¡Hey! ¿Qué onda bandita loca? Espero que estén súper bien. Ya tenía un buen rato que no subía un video, sin embargo, aquí estamos de nuevo. Y este video va a ir más enfocado al trombone. He visto bastante sus preguntas, sus dudas, oírles cómo funciona ese instrumento, necesito algún consejo para mejorar mi sonido, etc. Entonces, pues voy a tratar de resolver la mayoría de las dudas. Y si tienen más comentarios, preguntas, sugerencias, curiosidades, te pueden dejar en los comentarios y hago otro video respondiendo sus dudas. El trombón funciona por medio de vibraciones y aire. Es decir, tenemos que tener una vibración en los labios. El trombón tiene siete posiciones con una distancia de siete centímetros aproximadamente entre cada una de ellas. Y pues funciona por semitonos. El semitono en la música occidental es la unidad de medida más pequeña. Entonces, pues va a funcionar por siete posiciones y por medios tornos. Yo, la verdad, recuerdo que en mis inicios solo hacía una nota. Hace 15 minutos. ¡Túm! Y al principio sonaba súper feo, ¿no? Pero ya conforme fue pasando el tiempo, pues fue sonando mejor. Fue mejorando esa notita. Tienes que entender bastantes cosas sobre la emisión del aire, la vibración, acomodarte bien la boquilla, entre otras cosas. Y aquí va una pregunta que me hicieron bastante sobre la flexibilidad. La flexibilidad en el trombón consiste en hacer varios armónicos con una sola línea de aire. O sea, sin meter lengua. Esa es la flexibilidad. O sea, no tenemos que meter la lengua. Me ha funcionado bastante poner mi metrónomo a 60 y trabajarla súper, súper lenta. Un ejercicio que yo hago es... Si, fa, si, fa, si. O sea... Y así en cada posición. Y ya una vez que tengo ese si, fa, agrego una nota más. O sea, si, fa, si, fa, si. Cuando haces cambios de armónicos, o sea, de si a fa, así, el aire va cambiando. Entonces, entre más grave es un poco más suelto el labio, ¿no? Como si fuera una o. Conforme va subiendo de registro, los labios van haciendo esto. Entonces, tienes que ir viendo cómo funciona o cómo estás haciendo la dirección de tu aire. En este ejercicio hago lo mismo a 60, pero agrego un si bemol. Y así sucesivamente. Incluso puedes ir jugando con esas tres notitas, ¿no? Puedes ser 60, si quieres 65, 70. O al tiempo que te acomode. Puedes jugar con esa misma notita. Incluso haciendo blancas, negras. Al principio tal vez es suficiente solo hacer si, fa, si. Como para que vayas viendo el movimiento de los labios cuando subes en las armónicas. Ya conforme vayas viendo eso o viendo cómo funciona el aire. O sea, presta mucha atención a la dirección de tu aire. Vas agregando más notas. Esos son algunos tips que puedo dar con respecto a la flexibilidad. Pero si tienes más dudas o preguntas, pues déjanos en los comentarios. Y vamos paso por paso. Igual, si apenas estás empezando en el tromón, te puedo dar algunos tips, algunos ejercicios, técnica, etc. Bueno, pues espero que les guste este video. Y si sí, compártelo, suscríbete, pues dale dedito arriba. Y pues nos vemos prontito. Bye.